No habito en este mundo. Las voces de la cabeza taladran mi cerebro. Me dais asco. Si no sentisteis ni un ápice de pena por mí, ¿por qué la he de sentir yo por vosotros? ¡Fantaseo con meteros un tiro! No sé qué coño hago aquí, pero voy a liarla de Dios. Voy a propagar el caos. Un caos de dimensiones bíblicas. Pensaréis que me he vuelto loco, pero no. Es que los sujetos como vosotros sois tan fáciles de analizar que sé que el que se ría de esto me va a dar publicidad. Y sí, me permito la osadía de reconocerlo, porque sois tan estúpidos que lo haréis igualmente. Poco a poco me he convertido en el titiritero que maneja los hilos de vuestras mentes. He guardado silencio durante mucho tiempo. Un silencio pesadumbroso. Un silencio atronador. Pero ya sabéis lo que dice el refrán. Quien ríe último ríe mejor. Y hoy estoy aquí para mataros de la risa. Porque al igual que el Joker, soy un payaso. Un triste payaso incomprendido que desea ver todo hecho cenizas. Y lo voy a conseguir. Con tan solo nueve temas. Y este es el primero. El segundo sábado de cada mes habrá un individuo que se muera de miedo. En este, ni me molesto en rapear. Solo para eyacular en las críticas que me llamen desastre. Pero comprendo a esos seres insignificantes. Los niños de papá que presumen de parque jamás sabrán apreciar una obra de arte. Soy el esputo sangriento de una sociedad cancerígena que ya no sabe diferenciar quién es el verdugo y quién la víctima. Pues os voy a dar una pista. El trapecista sigue siendo un trapecista. La mierda sigue siendo una mierda. Y si yo soy lo primero, ya sabéis qué lugar ocupáis en la lista. Quizás es un acertijo demasiado complejo para vuestra mente ingenua. Explicación para tontos. Ha comenzado la guerra. Habrá más de un cadáver porque las voces de la cabeza dicen que acabe con vosotros. Que os desoye vivos. Que os sodomice con el intelecto. Díselo a tus amigos, pero también a tus enemigos. No tenéis escapatoria, porque por fin he vuelto. No? 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 No?